El Real Avilés El Real Avilés El Real Avilés El Real Avilés El Realismo es que tenemos una gran plantilla y con gente que jugó al máximo nivel y está mostrando un nivel muy bueno y los que venimos de una categoría inferior pues demostramos que podemos estar ahí arriba y tenemos tanta más calidad que los jugadores que juegan en segunda B entonces por lo tanto ser cauto es decir permanencia pero bueno yo con el grupo y el trabajo que estamos haciendo diario a mí se me quedaba poco por eso siempre dije que con la plantilla que teníamos que había que aspirar a lo máximo y de momento va saliendo bien así que vamos a seguir como se dice soñando Muchos dudaban del rendimiento tanto de Abraham como de Naya en segunda B pero tras la lesión que le tuvo apartado prácticamente un mes el 14 volvió a hacer lo que sabe en solo 20 minutos marcar gol y dar una asistencia a su amigo Naya que ya lleva 5 goles en 7 partidos ya que uno se lo perdió por sanción y que es el único de la plantilla que siempre que ha salido de titular su equipo ha ganado Sí, contentos por seguir enchufados ahí arriba y la moral del vestuario está altísima y destacar un poquitín creo que a la afición tío la afición nos está dando un plus de motivación extra y la verdad que sin ellos no podíamos sacar partidos adelante se siente el aliento de ellos ahí desde el campo y la verdad que estamos muy agradecidos de ellos Ambos son dos de los ídolos de la afición blanqueazul y por eso el Pichichi hace ya hoy un llamamiento para que el domingo su vez puertas sea una caldera ante Salamanca Sí, yo creo que la afición ya está enganchada y lo estamos viendo en desplazamientos yo creo eso, hacer un llamamiento a la afición para que siga confiando en nosotros que le estamos dando victorias y alegrías y yo creo que eso, que el partido del domingo es de altas categorías y joder que menos que vengan a ayudarnos para conseguir la victoria Y después de Salamanca el equipo viajará al campo del líder, el Trelife, lo que para Abraham son dos partidos muy bonitos de disputar La verdad que es muy emocionante, sobre todo a nivel individual, que voy a estar ya al 100% aunque llevo al 100% varias semanas, es verdad que el partido del Alcalá no hice mi mejor partido El falta de ritmo, el miedo a esprintar y romper fue muy grande y ya estoy totalmente concienciado entonces es mucho más fácil para mí jugar en segunda vez que en tercera y así que espero que el equipo de la talla y podamos conseguir por lo menos cuatro puntinos, me los firmaba ahora mismo Y es que la comunión entre afición y equipo hace que ya en tres partidos de esta temporada se hayan logrado goles para llevarse los tres puntos al final de los choques aparte del de Juan Díaz Antelalcalá que significaba la sentencia con el 2 a 0 Porque ya te digo, confían, el equipo sigue empujando, el equipo no da jamás un resultado por cerrado Yo creo que aprendimos muchísimo en el día de Oviedo, aprendimos muchísimo en pretemporada en la Copa de Federación y un grupo humano como este que tenemos, que aprende y que va absorbiendo cada vez más cosas es que es peligrosísimo Precisamente la nota negativa del partido de Vijuelo es que Juan Díaz vio su quinta amarilla y se perderá el partido ante el Salamanca, aunque el míster no está preocupado por este dato Tarde o temprano tenía que ser, no pasa nada, también hubo otras bajas y las habrá durante la temporada Lo que tenemos son jugadores de sobra para suplirlo, evidentemente tiene unas cualidades específicas Juan que todos conocemos y que nos está aportando, pero bueno, no es una cosa que pensemos en ella, esperamos por él para el partido de Tenerife y ya está, no pasa nada En el entrenamiento de hoy estuvo ausente Jeffrey, que se encuentra en Madrid por temas personales con permiso del club hasta el miércoles y el guineano Ronnie, ante la baja de Juan, ya se entrenó con Chiqui de Paz como lo hará toda la semana con posibilidades de entrar en la citación del próximo domingo El siguiente encuentro es de altos vuelos contra Salamanca el domingo a las 6 y media de la tarde en el Suarez Puerta y la directiva lo ha declarado día del club, donde los socios tendrán que abonar 10 euros aunque pueden entrar gratis y sacan una entrada de control para situarse en la rotonda Equipo y directiva esperan que el domingo el Suarez Puerta prácticamente se llene para defender esa segunda plaza ante el tercer clasificado y quien sabe, si se gana y pincha el Tenerife, el Aviles podría plantarse como líder en el líder Rodríguez López ante otro de los gallitos de la categoría